Bueno Javi, se sufrió pero River nuevamente en octavo de final de la Copa Argentina. Sí, a veces hay que saber sufrir para poder ganar. Se ha compartido adelante bastante duro en el que ellos se cerraron bien. Nos cerraron los caminos, no nos dejaron por ahí aprovechar los puntos fuertes nuestros. Pero bueno, aún así seguimos fuertes la cabeza y en la tanda de penales lo pudimos ganar. River es el equipo con más triunfos en la historia de la Copa. Hoy por ahí los penales que no suelen favorecerlos justamente en la Copa, tanto en los 90 como en la definición, fueron fundamentales para la clasificación. Sí, sin duda. Una vez que terminó el partido era enfocarse en eso, decidir un lugar, patear, ir decidido. Y bueno, gracias a Dios fue a favor nuestro. Jugaste varias finales de la Copa. ¿Qué importancia tiene para este plantel que siempre la protagoniza este certamen? Todo, todo. Estás en River. River te obliga a pelear todos los torneos que juegues. Y también es importante que con los triunfos sigas ganando confianza, porque se viene un semestre muy lindo, se viene una definición importante de Copa Libertadores. Así que vamos ahí por todo.